¡Hola mis chicas y chicos! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de citas aquí conmigo con Hanna, tu coreana favorita. De verdad, he recibido muchísimos mensajes, como no se imaginan, de que cuando va a haber una nueva cita, una nueva cita con el primer chico, con Unye, cuando te vas a volver a ver con él. Y tengo que contarles que lamentablemente los últimos días o semanas he estado bastante ocupada, he tenido que viajar también por si no sabían. Tal vez muchos de ustedes que me ven y que me siguen por Instagram especialmente lo deben saber, que yo ahorita me encuentro en Perú. Hace unas semanas tuve que viajar, tuve que venir, así que ahorita me encuentro en Lima, en Perú. Y ese también fue uno de los motivos que no me pude volver a ver con Unye, con el primer chico de la cita. Y aparte, él también trabaja, anda muy ocupado, así que no nos hemos podido volver a ver así en persona. Pero, pero no se preocupen, no se pongan tristes, que eso no significa que no hemos estado en contacto. Hemos seguido en contacto, nos hemos estado mandando así videos, siempre en contacto. Y por eso, en este video les voy a mostrar, les voy a compartir esos videos secretos. Que hemos tenido literalmente una cita virtual. Yo desde aquí, Lima, Perú y él, Seúl, Corea del Cero. Entonces, no alarguemos más esta introducción y de frente empecemos con el video. La música es de la música es de la música, pero no nos vamos a hacer un saludo. El papá no nos vamos a dar un saludo. which are de las muestras, ¿verdad? Y pues, hoy a Alfa y ella les vio a la música. Hoy ha llegado a provincia, pero no nos vamos a visitar. Y luego, la música es muy pide. Y luego, me interés fatto a la música, así que yo he escuchado. Hay gente que está en el mundo y todos están en el mundo. Así que también me gustaría ir a la noche con el día de hoy. Yo fui a la primera vez en el deite. Aquí es un lugar de hanok. Los bosques están muy cerca de un lugar muy largo. Es muy popular en el café. Pero voy a ir a la otra vez y vamos a ir a la otra. ¡Suscríbete al canal! 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 Te quedaram muy bien, pero no te preocupes. No te preocupes. Y tu penses que te hablo bien. Kira, que te parecian a este camino. Aquí tenemos 3D, aquí tenemos la planta. La planta. El duro desde el día de hoy Yo soy un gran gran fan de la música ¿No? 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 ¡Gracias! Creo que la música es la música La música es muy bien Es una música muy bien Y creo que es muy bien El día de la noche Conta para la mano y que es que algo y y en cambio bueno chicos así fue en nuestra cita virtual los vídeos que nos hemos intercambiado todo este tiempo no sé ustedes pero espero que se hayan divertido que les haya gustado y que les haya resuelto un poquito de esas dudas esas ganas de ver una nueva cita con él déjenme en los comentarios que les ha parecido si les ha gustado este vídeo y si les gustaría ver más vídeos de citas no se preocupen que vamos a seguir con esta serie de citas ya pronto me estoy regresando a corea así que se vienen muchos más vídeos de citas y otros vídeos interesantes también entonces yo me despido aquí cuídense mucho los quiero un montón y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo pronto y